¿Cómo ingresar a mi portal transaccional Pymes? Ahora en DaVivienda, usted podrá ingresar de manera fácil y rápida a su portal transaccional Pymes. Conozca cómo hacerlo. Primero, ingrese a www.davivienda.com. Dirícase a la opción Empresas y de clic en Ingreso al portal transaccional. A continuación, seleccione la opción Portal transaccional. Luego, digite el número de cliente empresarial y de clic en Aceptar. Por último, ingrese su número de cliente empresarial, tipo y número de identificación y su clave virtual empresarial. Si tiene token, ingrese su clave personal y la clave dinámica de su token. ¡Y listo! Si usted tiene alguna inquietud para realizar el proceso anterior, haga clic en Atención en línea seguido de Chatea con nosotros, donde uno de nuestros asesores lo atenderá, porque ingresar al portal transaccional Pymes es así de fácil. DaVivienda.